Buenos días compañera Dora Carolina Lanza, una dama de la tercera edad, la están sacando en este momento auxiliada por parte de varios miembros del Cuerpo de Bomberos en este accidente que se ha dado en la 12 calle aquí en el barrio Cabañas. Podemos observar que ya pues quedó atrapada en el interior de este vehículo un turismo de color negro cuando ha impactado casi de manera frontal con un vehículo, un bus rapidito de la ruta número 2. Aquí en este momento ya está siendo asistida, es llevada por paramédicos, por miembros del Cuerpo de Bomberos en este momento, en este accidente que se ha dado, vamos a hablar aquí con los miembros del Cuerpo de Bomberos que la señora pues la llevan. ¿Cuál es el estado de ella? Están los miembros del Cuerpo de Bomberos en este momento llevando toda la información en este fatal accidente. ¿Cuál es el estado de ella que va? Bueno, ella está estable pero ya los compañeros ahorita la llevan. ¿Quién quedó atrapada aquí en el vehículo? Sí, afortunadamente no quedó prensado. ¿Qué lleva ella? ¿No son soledad? Soledad. Por su edad y todo. Hay que tener mucho cuidado con lo que es la espalda, corre. La espalda, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ha sucedido compañeros en los estudios. Este accidente que se ha generado aquí en la 12 calle, 6 avenida del barrio Cabañas, entre un vehículo del transporte colectivo rapidito, un bus y un turismo de color negro. Acá, pues, obviamente serán las autoridades de tránsito las que en su momento dirán quién es el culpable del mismo. Pero ya con la llegada inmediata de los miembros del Cuerpo de Bomberos se ha asistido a la dama que había quedado atrapada en medio de los asientos aquí de este vehículo. Como ha dicho el miembro del Cuerpo de Bomberos, pues, no es de gravedad, pero sí la llevan para dar resistencia médica. 12 calle, 6 avenida del barrio Cabañas. Accidentes de tránsito que se dan siempre en horas de la mañana en el norte del país. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, tres jueces a esta hora de la mañana.